Aquí está el tributo al dúo más importante del género urbano Wisin y Yandel Para evitar el rapar y nada no hay que evitar Porque si va, ella fue la aventura Gracias, gracias Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Un cuerpo seguro responde Te veas lo que hagas tú y descontes Tienes un cuerpo y descontes Y no vas a ser más de un adorno Quiero oír Sin ventas, sin galletas Que todo lo que no cambien cuentas El pari no me acabó sin que sueltas Con una burguesa mayor que yo Voy a perder a mi cama Y no malinterprete mi intención De la mano de la mano de mi movimiento Oh, oh, oh Y tú ves tu en continuo Con el viejo en continuo Tu momento como cosa esto es otra cosa Vente a cualquier rabiosa Si siento esta lo me goza El momento se goza Los dos son todas cosas Con el amor suyo La baila por el reggaeton La baila por el reggaeton Con suyo es la de su Por mi no me dejes solo Por mi no me dejes solo Si por el amor yo alcanzo Te unirá por el reggaeton